Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de esta temporada con Matías Díaz y Gastón Galacalza. Paddle Time, hemos decidido ese nombre, donde vamos a contar historias del pádel, que nos van a acercar dos de los mitos de este deporte del pádel. Y bueno, en principio queríamos hacer una introducción de quién son, cuál ha sido su historia y cómo ven ellos el pádel actualmente y en fin, podremos hablar de muchos temas, incluso lo ideal es que en comentarios lo veréis dejando, bueno, si os parece el podcast, este primer podcast como he dicho y bueno, vamos a dar comienzo por Gastón Malacalza. Bueno, si nadie te conoce en el mundo del pádel, Gastón, dinos un poco quién es Gastón Malacalza. Bueno, hoy entrenador de Sepak, retirado del mundo profesional del pádel hace ocho añitos, fui pro desde el año 93 hasta el 2016, más o menos 15, 16. He pasado por casi todas las épocas del pádel que fueron muy bonitas y hoy estoy pasando por una de las más lindas también, de este punto que es entrenador. Qué bien, bueno Gato, seguro que aportarás muchísima información de la gente que estará interesada en saber tu punto de vista desde lo que es el juego, el deporte y sobre todo esta faceta que tienes ahora de formación dentro de Sepak. Matías Díaz, bueno, cuéntanos, para quien no te conozca, ¿quién es Matías Díaz? Bueno, hola, buenas a todos. Primero aclarar que estamos en Gotland Padel, donde está Sepak, ¿no? Así, con la cafetería atrás, así que bueno, Matías Díaz, me dicen en The Warrior, profesionalmente, hasta el año pasado fue mi 29 temporada como profesional, fue el último torneo que jugué, fue el año pasado y este año voy a anunciar mi retirada oficial, no estoy jugando habitualmente, bueno, estuve 15 años entre el top 10 del ranking mundial y bueno, ahora junto con Gastón, dos ex profesionales, hemos fundado, refundado la Academia Sepak, que la ha fundado mi padre y no de otros aviones y bueno, reescribimos la historia en Madrid, España, así que bueno, y aquí estamos con un nuevo proyecto, con el podcast y la verdad que es muy ilusionado. Qué bien. También quería preguntar, o tendréis que presentar, ¿no? Sí, bueno, mi nombre es Hernán, Hernán Cortés. Alias, alias. Para los que te conocen, Kobe. Kobe, porque eres aficionado a los malos. Eso es verdad, es verdad, toda la gente que me conoce casi siempre seguramente me conozcan por Kobe en el mundo del pádel. Nadie sabrá que me llamo Hernán Cortés, hay veces que parece que es de coña, pero es la verdad, estoy de coña. Y nada, bueno, entre otras cosas, siempre he estado relacionado con el mundo del pádel, el pádel profesional, comunicación y bueno, hemos emprendido este proyecto donde Gastón, por un lado y Matías Díaz, la idea les ha gustado, creo que van a apostar por este nuevo formato de poder trasladar todo lo que ellos piensan, sienten del pádel actual, del pádel un poco más retro, más antiguo. Y la idea es, bueno, pues que empecemos un poco qué es CEPAC, cuál es el proyecto, qué tipo de jugadores tenéis. Gastón, si todo es una academia donde preparáis a jugadores para que vayan al circuito profesional, un poco cuéntanos cuál es la filosofía y qué es CEPAC a ese nivel. Bien, después se encargará Mati de contar un poco CEPAC, Roberto Díaz y Norberto Saviones, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Esta es la segunda edición, Mati me invita hace un par de años a hacer algo con él y bueno, hace una especie de refundación, ¿no? de CEPAC 2, 2.0. Bueno, yo ya llevaba algo trabajando porque había dejado de jugar tradicionalmente hacía muchos años, entonces en ese momento justo era ideal para hacer algo con Mati, que hemos tenido una amistad bastante buena, sana, a pesar de la distancia que después, perdón, que hemos jugado juntos hace 20 años, pero después nos seguimos viendo en contra, después le perdí un poco el hilo, pero bueno, siempre hay buenos recuerdos y buen aprecio, entonces me pareció muy buena la idea. Tenemos pro, jugadores pro, tenemos jugadores semi-pro, después hay un poquito también de amateur de buen nivel, empezamos también a colaborar en la escuela de Golden, que trabajamos con nenes, con chicos también de 14, 15 años, todos con un cierto nivel, como llama Mati siempre, que es el nivel más de competición, ¿no? Y bueno, hemos ido creciendo poco a poco. Tenemos un grupo bastante lindo general, chicos que juegan muy bien, que viajan todo el año, después chicos que viajan menos, pero que juegan torneos más locales, y por supuesto los más chicos, algún veterano y eso también hay. Muy bien, tú Matías, bueno, creo que mucha gente sabrá, por parte de los dos, que os habrán visto en algún torneo como entrenador de jugadores que ya están en circuitos profesionales, ¿eso es una parte también que hacéis en la Academia CEPAC, o cuál es el enfoque a nivel de tener presencia en el banquillo con los jugadores? Sí, bueno, al final siempre tener la presencia en el banquillo es una consecuencia natural de que el jugador a veces te pide, por favor, acompáñame a este torneo que es importante para mí. Nosotros lo vemos toda la semana entrenar y sabemos lo que hacen bien, lo que hacen mal, y por dónde entrar para que ese final ahí en el banquillo, o las charlas previas, o todo ese entorno, acompañarlos en el torneo, estar con ellos, ver sus sensaciones también, porque al final no dejan de ser personas y no estamos todos los días bien, entonces hay que competir y bueno, ayudarlos en esa faceta para que rindan al 100%, tanto cuando vienen a entrenar, pero tanto cuando viajan, o mismo aquí en Madrid, que a veces también coachamos chicos, también ayudarlos en ese aspecto que consideramos que es un aspecto importante, también porque los jugadores y jugadoras te lo demandan. Bien, si queréis, una vez que nos hemos presentado y que la gente ya más o menos nos va conociendo, dentro de este ambiente distendido, podríamos empezar, si queréis, ponemos un tema encima de la mesa, que puede ser hablar de algo táctico o estratégico que vosotros veis, el enfoque como entrenadores, en lo que podéis ayudar, si queréis, bueno, pues también a gente que es amateur, amateur con un nivel, o incluso entiendo que a muchos jugadores profesionales hay que explicar o elaborar una táctica o una estrategia que tenéis dentro de la cancha. ¿Cuáles serían los puntos, son los que soleís trabajar, guiáis al jugador, a los que entrenáis, cómo lo veis, cómo lo hacéis? Empiezo yo, empiezo en poco a todo. Bueno, a ver, dependiendo un poco del nivel de juego, hay las posibilidades de exigir, digamos, al alumno ciertas estrategias y tácticas, o no, dependiendo del nivel, porque también dependiendo del nivel se le puede pedir una cosa o no al alumno. Y a partir de ahí vas a diseñar un juego, no nos olvidemos que el país es un juego donde la bola está mucho en juego y es muy importante que ahora lo que, otro tema que veo acá en la escaleta, del pádel moderno, del pádel antiguo, que se está perdiendo un poco, que es un poco el juego, que la bola está mucho tiempo en juego. Entonces a partir de ahí podés diseñar, si la bola no está en juego y se juegan a dos tiros, es difícil diseñar alguna estrategia o táctica. Se puede hacer, pero de menor tiempo, ¿no? De como han el otro día escuchado a nuestro amigo Emilio Forzer, que lo sigo. Que es jugador. Que es jugador. Se juegan a dos tiros un poco. Y es verdad, se juegan a dos, tres tiros con la bola muy rápida. O sea, cuando la bola es más lenta, ya podés jugar un poquito más. Entonces a partir de ahí podés diseñar una táctica de jugar todo un rival, de jugar al medio, de jugar globos, de jugar una esquina u otro, teniendo en cuenta los rivales que tenés y tal. Pero eso, bueno, ahí los ven los entrenadores. Hay muchos jugadores que ya son experimentados, que tenemos en la academia, que leen muy bien los partidos, ¿no? Y saben cómo hacer una estrategia o una táctica, ¿no? Tú, Gato, tu punto de vista, porque entiendo que, aunque pertenecéis, tenéis la misma, digamos, el mismo enfoque del pádel, o la misma filosofía a la hora de entrenar, de preparar a los jugadores, ¿cuál creéis que es ese aporte a nivel estratégico o táctico? A veces Mati es más directo y es más como, no, no, esto es así. Y lo acepto y lo comparto, pero claro, yo después... Discutimos todos los días. Cuando voy al lado del jugador que le veo fisuras o le veo blandezas, no sé cómo decirlo, digo, necesito buscar una parte un poquito más práctica, no así, necesito ir un poco para llegar al objetivo, que por ahí no llegás al objetivo, pero te acercás, ¿viste? Esto es así para ir ahí, y a veces intento... El camino, ¿no? Claro, buscarle la manera, cada uno, de fuera es muy fácil decir, no, macho, que no mete la bola, estás adentro a veces y te pasa lo mismo. Lo que pasa es que está el jugador que resuelve y que lo logra, y está el que no. Las posibilidades cambian mucho porque da igual la edad, el nivel, todo. Eso es lo que te iba a decir, perdona. ¿Creéis que...? Porque claro, yo creo que la gente no sabe, o no podéis aclarar, que un jugador profesional puede llegar a tener los mismos pensamientos que un jugador amateur, solamente salvando las distancias, pero... Totalmente. Que puede ocurrir, ¿no? Sí, ocurre. No, es que claro, es que no me la tiran, o es que claro, pero pum, es que estoy sin confianza con esto, y claro, habrá o hay una línea de jugadores que son extremadamente buenos y que tienen mucho menos duda, porque es como que tienen casi todo aclarado y tienen un nivel extremadamente alto, pero para abajo hay muchas cosas. Y cuando se produce un shock de eso y estáis en el banco, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Yo, a ver, hay una cosa curiosa que creo que le gustará mucho a la gente saber es, bueno, cuando os sentáis, primero escucháis, apuntáis, decís lo que han hecho mal, darles la solución, o en alguna vez que se ha escuchado que es una parte motivacional, psicológica, ¿por dónde van esas estrategias, esa forma de afrontar esos tiempos muertos, esa forma de ayudar a nivel técnico, táctico a los jugadores? Bien, yo no apunto, aunque a veces estaría bueno marcar sobre todo, no para acordarme cosas, una estadística, estamos haciendo esto, y salió así, y se lo mostrás, porque muchas veces hasta tenés que discutir si falló dos o tres, que por ahí no te lo aceptas, porque el jugador está a 3.000 por hora. Bueno, pero eso está grabado, Mati, también tú en la faceta de comentarista. Depende del partido y del torneo, depende del partido y del torneo, entonces al final, la mano izquierda, el momento, la confianza que tenés con el jugador es muy importante. Con alguien con confianza decís, macho, podés decirle, macho, tal, y al otro le decís, macho, y venga, entonces al final es muy importante, tenés que manejar hilos. Sí, y sobre todo saber lo que se le puede pedir al jugador, porque todo lo que le pidas al jugador lo tiene que haber entrenado. Si no lo ha entrenado, no lo ha practicado, en una competencia es difícil pedirle algo que no sabe hacer, entonces tenés que saber hasta dónde pedir, porque si no es muy complejo. Dice, te pido que me tires por tres, no, pero si no lo haces, no me lo pidas, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, no sean profesionales, pero... Y depende el liderazgo que tengas, también podés elegir ser un poco más dictador en el banco, entre comillas, o escuchar más al jugador y a partir ahí diseñar, según sus sensaciones, diseñar, vamos por acá, porque a veces podés pedir algo, pero el jugador no se siente, como dice Gastón, con la confianza, como para decir, che, hoy no me sale. Digo, vamos a intentar desviar la pelota para que le vaya a mi compañero, hasta que un poco, bueno, venga, vamos por ahí y después lo cambiamos. Entonces, es un poco una negociación, entre comillas, con los pobres... Pero tenéis poco tiempo, ¿no? Ahí tenéis revoluciones... No, bueno, eso también hay una charla previa a los partidos, y ya cuando sale el cuadro tenés un trabajo previo al partido que te toca. Porque esa es otra, esa estáis, entiendo que estáis muy pendiente, ¿no? Del cuadro, incluso lo sabéis una semana antes, no sé cuál es, según el circuito, cuando tenéis la información de con qué pareja os toca, en qué situación del cuadro vais, y cómo la afrontáis. Tenemos un grupo de chicos que no es casualidad que son los mejores, que les seguimos por todos lados. O sea, al viaje se va, se va. Cuando uno viaja, con el WhatsApp, con la tele, mirando los partidos, tenemos los grupos con cada uno, y les seguimos. Entonces, al final es la manera de estar comunicado antes del partido, por ahí hablás, después te cuentan sensaciones, te cuentan otros, hay gente siempre cerca en algún lado que te dice los bifos. Y es duro, Gato, el, Mati, el ver, no sé, el ver como... Porque yo entiendo que los chicos que vienen, entrenan, se dedican a esto, precisamente, luego hablaremos un poco de cómo era vuestra vida en lo que es el padre profesional y lo que se ha convertido ahora. Es difícil escuchar a un chico que tiene muchísima ilusión y ver que, bueno, pues que en un partido no ha estado bien, o por, no sé, puede ser incluso por circunstancias de indoor, outdoor, aire, sol... Eso, ¿cómo se le puede, no sé, sin llegar a aquel jugador, no desilusionar, pero sí desmotivar en ese momento? ¿Cómo se le puede dar esa vitamina o esa forma de afrontarlo o de que no te caiga para el siguiente torneo? ¿Esta le ha gustado? No sé cómo, pero me han enseñado cosas. Yo era duro, pero siempre hay alguien que tiene que escuchar. Y antes no había entrenadores de padre, había un amigo que me ha enseñado la parte física, pero después vas aprendiendo y vas escuchando gente que hablaba mucho de visualizar. Entonces yo aprendí lo que era visualizar. Entonces si vas a un torneo y jugabas contra quién, con 19 años, con 24, con 28, y yo hacía mis jugadas antes del partido, yo tenía mis jugadas. Entonces armaba una cosa que normalmente iba muy cerca al tema. No es que decía, la voy a jugar abajo y la tirás para arriba. Eso es en un momento de descontrol. Pero visualizás. Entonces muchas veces a los chicos también se les dice, escúchame, cuando jugaste en tal lado y hacías esta jugada, ¿qué lo hiciste? No, vamos a hacer algo que no hiciste. O sea, yo a veces les hago visualizar a ellos algo. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Y eso se hace antes, durante o no sé, la dictadura? Para mí las dos partes. Para mí las dos partes. Sí, es un trabajo más, también entra en la parte más psicológica, lo de la visualización de los partidos y de la visualización de uno mismo jugando, haciendo bien las cosas. Y eso te acerca más, lo que dice Gastón, un poco más a la realidad y para que en ese momento que llegas a la realidad no te sorprendan y te pongas muy nervioso, ni te agarra ansiedad, porque es como un proceso que ya lo has vivido en tu cabeza. Entonces, ese es el proceso de la visualización y bueno, está comprobado que obviamente funciona. Funciona. Ejemplos prácticos que podéis decir técnico-táctico, así, algo que pronto, no que sean básicos, pero que pueda afrontar tanto un jugador amateur de cierto nivel o incluso un jugador profesional. Entiendo que puede ser si es outdoor, si es indoor, si la pelota es de un modelo, porque claro, ¿cuántos factores influyen ahora de trabajar esa táctica? ¿Cuántos creéis que, independiente de que pase por el jugador, pero luego, modelos de pelota, tipos de cancha, outdoor, indoor, el aire, sol? ¿Cómo lo veis? Uno es el corte y que estar bien. Bien. Por eso digo, hay un nivel de jugadores que normalmente están casi siempre bien. Oiga, en C-Pack, perdona Gato, Mati, sí que tenéis esa preparación física. Cuando dices que estar bien, es que estar bien. Psicológica, entiendo, y físicamente y nutricionalmente. Limpio de cabeza, limpio de cabeza. Servicio integral al jugador profesional en todos los aspectos de la parte psicológica, la parte de paz, la parte físico, la parte nutricional que tenemos aquí a nuestro cocineo, a Joli, que cocina para los chicos y les hacen su menú. Y después tenemos un lugar donde vamos afuera al aire libre para también preparar los tornos al aire libre, entonces es integral. Y lo que decía es un poco del jugador tiene que estar preparado, que no dice Gastón, en todos los aspectos. ¿Y por qué? Porque hay muchas variantes al padel. Outdoor, indoor, situación, bola rápida, bola lenta, clima cálido, clima húmedo. Entonces todo eso muchas veces afecta un montón al jugador, al rendimiento. Te levantaste mal, hoy no sé qué te pasa con la bola, ayer estabas bárbaro y de repente… Altura, no altura, nivel del mar, altura. Es, no sé, lo que más esa gente, algo físico que la gente ve, por ejemplo, el tipo de pelota, ¿no? Ha llegado un momento que hay una amargama de modelos de pelota según altitud, situación, país. ¿Eso cómo lo afrontáis? Antes existía eso, pero no tenías ni manera de probarlas antes y te encontraba con cualquier cosa todo el tiempo y era ir a la guerra y adaptarte, y punto. Y ahí el que sobrevivía, hoy tienen, que saben cuál bola es, que la podés comprar y practicar con ella. Que podés ir a practicar el descubierto cerrado, que podés practicar con tu entrenador, con el tuyo, con el del otro. O sea, hoy hay un montón de cosas a favor para el jugador más fuerte, ¿no? Para que tenga más cosas. A partir de ahí, se puede estar bien o no. Por eso siempre hay que tener un plan B. Sí. O C, o C, o C, o C. Y vosotros, conceptualmente, ¿entendéis el deporte…? Bueno, pues una pregunta, no sé hasta qué punto puede llegar a ser, considerarse como tonta, así, ¿no? Pero bueno, ¿entendéis el pádel igual, Matías, Rías y Gata? ¿Con respecto a quién? Bueno, no a quién, sino el concepto del pádel, de lo que es un jugador de pádel, porque eso son muchas preguntas que hacen la gente. Bueno, sabéis que en redes sociales hemos empezado a subir post para que la gente pregunte. Y muchas veces, cuando Gastón o Mati se sientan en el banco y es el mismo jugador, ¿tenéis conceptualmente la misma visión de lo que es el deporte para poder dar esas herramientas al jugador para enfrentarse a esas distintas situaciones? ¿Y si vemos igual a ellos, decís? Sí, no, son los dos. No, no, entre nosotros. Ah, no, casi siempre es similar, lo que pasa es que puede haber una diferencia en algo más puntual, pero después, el deporte es el deporte. Bien. Después, ¿cómo se juega este deporte? Lo tenemos clarísimo. ¿Cómo lo puede jugar? A ver, Gonzalo, Rubio, Nacho, Sager, Tomás, Leijer. Pero ellos son chicos que... Sí. ¿Cómo lo pueden jugar ellos? Sí. Ahora, lo que pueden dar, lo que darán, o valen, pero digo, lo tenemos bastante claro. Otra cosa es algo más puntual o más específico, que vos decís, a mí me gusta más que juegue esta. Y yo siempre confío en más en esta, pero él me dice, no, con esta, entonces, al final, yo confío. Entonces, le digo, me parece bien. No, le voy a decir no. Sí. Ahora, con el jugador, tengo que hacer lo mismo, ¿eh? No, Gato, me gusta más esta, perdón. ¿Viste? Yo no la veo, claro, pero lo tengo que dejar. Después lo digo también, porque, bueno, que la gente lo sepa, si no lo sabía, Matías Díaz, jugador de derecha, toda su vida, su carrera deportiva, Gastón Malacaza, jugador de revés. Conceptualmente, la gente, por eso pregunta, si tú, esa forma de ver el padel, casi siempre, aunque el deporte ahora lo veréis, nos lo comentaréis, ha cambiado un poco de jugador de derecha a jugador de revés, pero sí que es cierto que antes, el jugador de derecha trabajaba para el jugador de revés, y hoy, conceptualmente, esas cosas han cambiado. Es que... Por eso, si Matías o Gato lo ve, no sé, ¿de qué manera lo ves? Es que el padel evolucionó, otro deporte evolucionó en 100 años, de 10 en 10, y el padel evolucionó en 20, de 200 en 200. Entonces, al final, yo era choto y no podía ir al drive, y era choto. ¿Qué es choto? Choto es malo. Ah, malo, malo. Yo era jugador más rústico, de unas condiciones de juego de revés, y después, con muchísimo tiempo aprendí, pero ya se apagó la vida y se fue a la mierda todo. Pero Mati era más técnico, entonces, él podía pasar al revés y podía jugar más equilibrado. Lo que un día hemos visto que un poco le pasó a Vela, a Reca le pasaba cuando iba del lado del revés. Entonces, hay jugadores como que tienen una forma de jugar que es muy estructurada, pero hoy el jugador es más completo. El jugador pega bien a todo, defiende bien a todo, y aparte se entrenan de los lados, porque en el momento que cambias en una jugada, ¿sabés dónde estás? Porque si no lo practicas, estás en Mordor. ¿No? En Mordor. Sí, yo creo que también un poco tenemos la misma visión, porque nos creamos casi en la... Gastón es un poquito más mayor que yo, no mucho, pero nos creamos... 15 años. 15 años. No, nos creamos casi en la misma etapa de pádel, entonces tenemos unos valores que transmitimos a los chicos, por eso montamos CEPA, que la primera fundación de CEPA fue en el año 94, con mi padre Roberto Díaz y Norberto Savione, Gastón venía al centro a entrenar, entonces tenemos una misma visión de que compartimos con los chicos, y aunque los dos sabemos cómo jugar de los dos lados, no es historia, y si tenemos algún problema, que a veces estamos en las pistas, estamos cruzados, y yo voy, che gato, este tiene acá, y él me dice, no, ¿por qué no le trabajas esto? O viceversa, che, aquí que esté, ah, vale, venga, va, y nos retroalimentamos un poco en esa experiencia que tenemos, y la verdad que eso nos ayuda también con Mariano Baez, que está ahí, que hoy cumpleaños, que está atrás con todos los chicos. Bueno, pues mucha felicidad, Mariano, si lo estás viendo, felicidad. El efecto Baez. El efecto Baez. Ponerle en los comentarios, por lo menos felicitar. Y bueno, que también es nuestro entrenador, y también, bueno, al final cuando formas un equipo de trabajo, nos haces participar a todos, y la verdad que a mí me gusta que se retroalimenten a todos, porque al final todos tienen para aportar, ¿no? No porque haya sido jugador profesional o no, no tiene por qué aportar, ¿no? Y yo, vemos, estamos viendo ahora también en muchos banquillos, gente que no ha sido jugador profesional, y es profesional, es profesional, y está con las mejores parejas del mundo, ¿no? ¿En tu opinión, Gato? Sí, y sobre todo, nosotros nos hemos dado cuenta fácilmente que somos más formadores que coaching, de decir, vamos a coachear. Al final nosotros trabajamos muy bien con chicos porque nos hemos formado. Porque esos, Gato, tenemos todo el aprendizaje de habernos formado, lo sabemos. Quería postear ahí, porque yo soy testigo, es que el jugador profesional, es decir, o mejor digo una barbaridad, ¿no? O cosas que piensa la gente, porque claro, ven el pádel, ya ven el partido, el jugador profesional, haces esto, les haces correcciones, les decís incluso gestos técnicos para hablar de que pueda mejorar, ¿no? Y progresar en ese aspecto lo hacéis, ¿no? Sí. Sí, y sobre todo, gestión de personalidades, también es muy importante a la hora ya de englobar todo, la gestión de personalidades, mantenerlo motivado al jugador, que quiera entrenar, que venga, que haga las rutinas que tiene que hacer, que lo hace bien. Y siempre, el jugador necesita mejorar algo, por más que sea buenísimo, siempre hay algo que le va a hacer un poquito mejor y eso también le motiva a que le diga, che, vamos a trabajar esto, que esto viene bien. Ah, vale, venga, vamos a ponernos ahí. Tenés gente, gente, me refiero a jugadores, ¿no? Que te entrena a dry de revés, te entrena a la mañana, tarde a la noche, que te entrena con el que juega mal o que juega bien. Y tenés gente que no, que no te gusta, gente que no. Después, tenés, ¿no? Es una canción que, que cuando viajábamos a los torredos, gente que no, ¿cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Gente que no, de una banda argentina, gente que no es la gente, no. Todos tus muertos, se llama la banda. Todos tus muertos. Entonces, gente que no, es como la gente que no va. ¿Cómo te motivabas hace 20 y pico de año, 20 años, con 10.000 euros en premios finales, que debías el alquiler de la casa, y vas a jugar con 20 personas de pool? Gente que no. Bueno, no. Lo que digo es que el jugador que colabora en el entrenamiento, pero aparte es bueno, que colabora y no la mete. O es bueno, es buena persona, pero no. Juega bien, pero dice, yo juego de drag. Yo con este también. Yo con este. Te ayuda mucho. Y se ayuda él. Estás más abierto y el jugador que no. Y después tenés, por supuesto, que todos tenemos la experiencia. Es importante, pero después también, el jugador es el que realmente va a tener la posibilidad de hacerlo o no, pero siempre a uno tenés que escuchar. Esto no, nadie inventa nada. Está todo inventado. Enganchamos un poco con la historia del padre, ¿cómo es para un jugador que tiene 18, 16, 20 años, tener a Gastón Malagalza o tener a Matías Díaz, a Giorgio, como entrenadores, que les pueden aportar ese apartado táctico, técnico, incluso de afrontar situaciones que aunque el padre haya cambiado, pero siempre han estado dentro de una pista del padre. Eso se valora, los chicos os tienen como referentes, ¿cómo funciona eso? Porque nos toca hablar un poco de lo que es la historia del padre y si queréis, abordamos y lo enlazamos con este contenido. De cómo era el padre ahora, sois referentes y cómo veis a las nuevas generaciones. El pádel sigue siendo el pádel, lo que pasa que va más rápido, pero yo he visto jugar muy bien a gente en otras épocas que hoy jugaría perfectamente en una evolución normal, ¿no? como si vos metes un futbolista de los 80, 2020. La evolución normal, pasa que en el fútbol evoluciona, como dijimos, más lento porque más grande, más tiempo y el pádel fue una bomba, es como que parece que estamos con las películas del 2300, 2300, ¿no? 24. Sí, 2324. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Sigue siendo pádel. Bueno, la película de Taxi Driver, ¿cuál era que se veía el espacio? ¿Cuál? La película esta de los taxis Taxi Driver, creo que es, que se veía el futuro, ¿no? Schwarzenegger, no. Escuchá. Por ejemplo, vos ves, voy a dar un ejemplo de una pareja que se le nota mucho lo que voy a decir, de mucho volumen de juego, porque hay muchas, pero estupa y dinero. Bien. Volumen de juego sin límite. Y después, técnicamente, muy correcto, entienden el pádel, extremadamente, súper correcto, como lo entienden, técnicamente correctos, y juegan bárbaro al pádel. Y volumen de juego, son las parejas 2-3. 2020, no, es pareja 2-3, están cerca del 1, y el volumen de juego y el pádel, ahora, ¿qué pasa? Van más rápido, están más fuertes, trabajan de otra manera, porque hoy se trabaja de otra manera, porque existe otra manera, antes no existía de otra manera, esto es nuevo. y sobre todo que han cambiado también los materiales, el césped, las bolas, la pala, también la parte televisiva se ha diseñado para que los puntos duren menos, porque es un enganche a la gente que lo ve, entonces ponen el punto de oro, acortan los puntos por la velocidad, entonces bueno, eso hace también, es una parte, yo creo que de la evolución del deporte, que lleva a que haya más audiencia, como en todos los deportes que han cambiado cosas, mismo el baloncesto también lo han hecho, y bueno, es una parte, entiendo que es de la evolución entre la comunicación y el deporte, ¿entendéis, Gato, Mati, que los tiempos de ahora, si los trasladamos a vuestro momento Prime, seréis hiper mega conocidos, como son los chicos de ahora, porque sabes que toda la información, Optimus Prime, ¡Qué jugador! No me voy a ocurrir mucho, porque empezaría a toser, sería buenísimo, ¿cómo lo veis? ese pádel de antes, porque claro, quien quería saber sobre pádel de cualquier otro deporte, una revista, qué medio había para qué ver imágenes de Gastón, de Mati es un poco más, es un poco más de la era moderna, pero imágenes de Gastón en su momento Prime, sin embargo ahora, pues no sé, hay canales, difusión, donde el pádel ha progresado, y creo que que se intenta vender como un producto, por lo que bien dice Mati, se han cortado los puntos, de hecho, hablaban incluso en el fútbol, Frentino Pérez decía que un partido de fútbol duraba mucho, porque la gente ya vive en la mediatez, y que duraba mucho un partido, y que había que empezar a pensar que el fútbol dura mucho, no sé si eso, creo que está en el tema del punto de oro, o que se juegue, no sé, más rápido, aunque eso creo que entiendo que es la evolución, ¿cómo veis ese punto de vista? Bien, pero es que vamos todos muy rápido, y es rápido, y rápido no es mejor, es rápido, bien, entonces al final, a mí me gusta ver un partido de pádel con puntos que se puedan organizar de una manera y de otra, lo que no me gusta es que un pum pum, y da igual que alguna vez hayamos participado en eso, en una pista que volaba, que no se podía jugar tres bolas, pero después el pádel es otra cosa, para mí, y me gustaría que eso también pueda cambiar, que haya una pista que no la gana nadie la bola, que la gane el cerebro o el físico, o que la gane la bandejita de Gorito Gutiérrez, por ejemplo, que la gane el desarrollo del punto, también hay otro tipo de... Otra habilidad. Sí, lo que pasa que yo creo que los quieren encajar todos en los formatos televisivos para que tenga, para que eso venda, y bueno, y eso se intenta, y lo bueno estaría que se intente sin perder ese escenario, sin perder la esencia, ¿no? De decir, de encajar sin perder la esencia. ¿Y dónde creéis que se podría? Porque yo recuerdo, un tiempo, se hacía la pista pues un poquito más pesado, sobre la superficie que iba, se cambia el modelo de pelota, dependiendo de altitud, de situaciones, ¿eso creéis que es bueno si sigue haciendo? No sé, explicar cómo... Sí, a ver, yo creo que a nivel visual, cuando han quitado la arena de las pistas con los nuevos césped, a nivel visual es mucho más limpio el plano y es mucho más lindo venirse a por, y ahora mismo estamos en una pista y está bueno estar ahí, se abría arena, no es lindo estar porque ensucia mucho el plano y yo creo que va en una evolución un poco natural, habrá momentos y lugares donde los puntos son más cortos y también eso a veces agradece, entonces, será un poco, un poco entender, entiendo que el futuro sea un poco como el tenis, que habrá pistas más rápidas, pistas más lentas, la intentarán identificar con algún color el césped para que, como todo, con calor le pegás y en invierno, bueno, habrá que trabajar más el punto o lugares más fríos. El padel es el padel, ¿no? Pero podemos decir que el tenis un poquito de corte madre, ¿puede ser? No, puede ser, se puede, porque puede haber algo más cercano. Es nuestra comparativa, siempre se la... Más cercano. Sí, de hecho, el padel, y mucha gente que no lo sabe, se creó, bueno, se creó en México, en Acapulco, en el año 1969 y las primeras palas que se jugaron al padel son de platform, un deporte que se jugó en Estados Unidos. El de platform ya existía entonces. Claro, el platform es anterior y se tomaron esas palas porque se veía que las medidas con una raqueta no se podían. Entonces, yo creo que es un conjunto un poco de todo, no solo de... depresión, deporte madre y tal. Yo lo digo un poco también por un deporte más conocido, digo, tenis, es un deporte grande, grande. Entonces, lo que digo es, si llevan 100 años con pista de polvo, ladrillo, llama tierra batida, cemento, césped, no sé qué, y por qué no, no ese tipo, pero digo, dame una pista extremadamente lenta, dámela muchas veces, así hay un poco de todo, que no sea la potencia lo que gana, que sea el juego y la cabeza, la habilidad, siempre fue un juego de habilidad el Padre, ¿no? Sí, bueno, también estamos viendo también que está cambiando, que Wimbledon se puede jugar más, que hay en los peloteos, y en tierra batida está más rápido. Claro. ¿No? Entonces, es una mezcla un poco de todo, no es ni tan lento ni tal, buscar un intermedio donde sea atractivo, que no la bola pase 50 mil veces, pero tampoco pase dos. Claro. que sea un partido dure 40 minutos. los mismos jugadores también, eso, cuando vos hablas con ellos, también les gusta que haya intercambio, pero que no haya extremadamente intercambio ni dos tiros, ¿no? eso creo que viene a dar por la creo que la gran mayoría. Sí, no, no sé. No, bien, bien. Good, 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 good. Así, que recordéis algún hito o donde creéis que está ese punto hacia donde el padel va a progresar, ¿qué hitos marcaríais como importantes? Es decir, esto ha dado un salto al deporte, esto está en esta situación y vamos a llegar hasta esto, ¿por dónde creéis que pasa todos estos momentos? ¿Dónde están esos momentos clave por vuestra experiencia? Tú la viviste y te retiraste un poquito más tarde o antes que Matías y tú Matías, ¿cómo lo ves? Yo dejé de meterla antes de tiempo, ¿no? De pasar la pelotita. Pero digo, momentos, te puedes referir también a situaciones que hayan cambiado, ¿no? Sí, que hayan cambiado en el deporte. ¿Cómo fue cambiando el padel? Para mí, momentos, para mí, hay muchas cosas que lo tengo en la cabeza como que un deporte también se empieza a disparar argentinos en España, español es cuando, pero faltaba un español que rompa. Paquito Navarro para mí fue el español que hizo un pum que yo hablaba con tantos padres y me decía, no, porque el padel y él rompió desde chiquitito y empezó y entonces mucha gente para mí empezó a creer y el padel, por supuesto, empezó a crecer y después, tenés un padel que para mí hizo así, es importantísimo, que después hay más de esto, pero, y abrió, abrió un poquito. ¿El acceso al deporte profesional? No, un poco abrió frontera, el padel tour iba a Argentina, no en Argentina había un torneo, no, iba a Argentina, iba a no sé dónde, colaboraron, ¿no, Mati? para llevar jugadores, correcto. Sí, a ver, cronológicamente fue primero, en España, sobre todo, originalmente, el circuito era a nivel federativo, se pasó a nivel federativo al padel pro tour. ¿Qué años son esos, Mati? Más o menos. Estamos hablando, no me acuerdo, pero en el 2000. 7 a 12, después 13, el World Padel Tour. más o menos. ¿Tú hoy, Gastón, estabas en tu prime, en tu optimus prime, en tu capa del pro tour? Sí, sí, y un poco antes también, lo que pasa es que existía poco lo de España, torneos, y algo hicimos, pero en Argentina, del 94 para adelante, que uno empezó a mejorar en un deporte chiquitito, pero también es como que el rendimiento fue los 20, 22 años, en adelante, ¿no? Hasta los 30 y pocos. No, en la parte federativa, había un circuito, bien como comentaba Gastón, que había varias profesionales, pero no era muy profesional. Luego, a partir del 2007, entra el padel pro tour, hasta el 2012, que también ahí, dio un empujón, esa empresa privada, lo, digamos, lo absorbe Damm, donde también da otro paso más, desde 2013 hasta día de hoy, donde abre un poco más el abanico, lo que comenta Gastón, se empieza a viajar a extranjero, a nivel de comunicación, sobre todo, el padel se empieza a conocer, se empiezan a llenar estadios, hizo una gran labor, y bueno, ahora hay una fusión, una empresa también más grande, que también hay un cambio, donde ya ponen el padel, digamos, en lugares como Roland Garros, el foro itálico, que ya es un paso más cercano a lo que es, otro level, claro, más cercano a lo que es, al tenis, ¿no? Entonces, es como que el padel va dando esos saltos, a nivel de futuro, que son de una manera, entiendo que lógica, y bueno, igual, no sé si llegará al tenis, porque el tenis es un deporte muy grande, pero bueno, se van dando esos pasos, hay que consolidarlos bien, hay que hacer las cosas bien, tanto trabajando a nivel federativo, como con los jugadores, con todo, gama al gama, que representa a tantos jugadores como jugadoras, y ahora se viene un circuito mundial, que es algo nuevo, ¿no? Entonces, a ver, a ver cómo, cómo eso lo absorben los jugadores, y el público. Porque eso es importante, Gato, en el centro de formación, en el CEPAC, la academia que tenéis, que poder dar esa, bueno, ese profesionalismo al jugador, darle las claves, para que puedan afrontar, todos estos retos que vienen, ¿no? Porque antes, se jugaba al año, ¿cuánto se puede jugar antes al año? 15. 15. No, dependiendo, dependiendo cuánto. Antes del Padre Pro Tour. ¿Antes del Padre Pro Tour? Ocho o diez torneos. Padre Pro Tour, perdón, perdón, te interrumpo. 22. Me acuerdo, que vos ya vivías acá, y nosotros veníamos, y había un circuito, Federación Española, pero un día dijeron, vamos a abrir, que es donde yo ya me quedo a vivir acá, en el 2003, a torneos internacionales, ¿no? Como decir, pueden jugar los extranjeros, ¿no? Porque si no tenías que tener, de ciudadanía ser español. Y a partir de ahí, me acuerdo, eran siete meses de torneo, cuando abrieron, si no, yo venía dos meses, y me volvía a jugar, tres internacionales o cuatro. Y había, había lugares donde había gente, como el Club del Campo, o el Puerto Santa María, que había mucha gente, mucha gente, estamos hablando de, igual, dos mil, tres mil personas, como mucho. Ahora estamos jugando en estadios, de diez mil, ¿no? Pero, también jugamos en estadios, donde había doscientas personas, y la entrada era gratuita. Por eso, muchas veces, lo que hablamos, es que, yo no sé. ¿Y en esos momentos, Mati, tú, tú, ¿qué le dirías al Mati de ahora? Lo que estás viviendo, en aquellos momentos, pensabas, todo el sufrimiento, bueno, sufrimiento entiendo que no, porque os gusta tu profesión, que esto iba a llegar a donde está? Yo, para mí, era impensable. ¿Impensable? Impensable. Igual, es más, en tan poco tiempo, porque es como que hay un disparador, muy rápido, en estos últimos, ni diez años, yo diría cinco, últimos cinco, ante la pandemia, pospandemia, World Cup al Tour, no sé, es como que explotó todo. Sí, tuve la suerte de jugar muchos Masters, la gran mayoría de Masters del World Cup al Tour, y del PPT, tiro ahí, pero lo que me, sí, lo tiro, si después editas el hornón, si querés. No, no, tranquilo, a ver si te cae, a ver lo que te cae, si te cae en tiki o te cae en taca. No pasa nada, pero lo que quiero resaltar es que, claro, he jugado en estadios de ocho mil, diez mil personas, claro. Entonces, claro, yo, viendo toda la retrospección, digo, qué suerte que no dejé de jugar, ¿entendés? Y después ya, un poco ya como entrenador, claro, el otro día, el segundo año que vamos a Roland Garros, el Fortale, como se meto que ir este año, el año pasado, fue Gastón, claro, yo estaba sentado en la sillita, y aparte, estuve como un tarista, y miraba el estadio, y me emocioné, no podía creer. Es increíble. Es increíble. Estaba ahí sentado, digo, ahí ganó un aral, ahí tirado en la taca, y yo estoy sentado acá, coachando, tengo la suerte de hacerlo, no me tocamos jugador, no pasa nada. Me toca como coach, como parte de la historia, aportar mi granito de arena, y estar ahí, entonces, claro, la evolución, digo, ¿a dónde va a llegar? Pero bueno, yo encantado, y ojalá que se sigan avanzando bien, en el buen sentido. ¿Y cuál es el buen sentido? ¿El bien? El buen sentido. Lo ha dejado ahí. Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Ni muy rápido, sino que vayamos, ¿cómo? Claro, que sea sostenible el avance, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo una parte de lo que dice él, digo, muchos viajes al exterior, con un Ford Pro, armadito, armado, está buenísimo, pero un pre-previa que tiene que viajar a Paraguay, Argentina, China, Panamá, México, Brasil, o Alhambra, un pre-previa, sigue siendo un pre-previa, no es un pre-previa de tenis, que si mete la cabeza, o sea, el premio es diferente, ¿no? Como decir, si toco ahí, el chico, el pre-previa, sigue siendo un jugador que tiene que tocar muchas veces, digo, es duro, pero no el viaje, es emocionante, es la pasta, el dinero, por eso, en este momento, el que tiene pasta puede viajar, o el que consigue pasta, pero bueno, es otro tema, quería hablar un poquito, que me quedé con lo que dijiste, los hitos, los cambios, para mí, Paquito Navarro, es fundamental, el tema España, estamos en España, un español bueno, tener un ídolo, alguien referente, totalmente, aparte justamente, el tipo es ideal para tenerlo, ahí, ¿no? eso, 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 porque, bueno, creo que todo el mundo sabe, si no, ponemos en contexto, en situación, esto era cuando llegasteis, de Argentina, era un, o sea, que casi siempre, era un deporte, que liderabais, o estaba abanderado, por jugadores argentinos, ¿no? y Paquito fue, el que, el que metió, un poco, en una situación, un poco complicada, primero, complicada, en el buen sentido, es decir, cambia de entorno, empieza a jugar, con gente de internacionalidad, que están, metidos en el deporte, como número uno, el uno, el dos, el cuatro, y de repente, viene un chico español, y no es, se tuvo que ganar, entiendo, vuestro respeto, entendiendo respeto, como que bueno, que, 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 podía estar ahí, ¿no? Mira, vos lo pones, a los anteriores, que nos ha tocado jugar también, Semprun, Piñón, que eran unos tipos, que venían del tenis, Presencia, se han puesto, la camiseta, en la espalda, gente que le dio guerra, a los famosos, número uno, Gatti, que era Augusto, de las Aigues, Sanz, Sanz, después, después, tenés a la O, que ha sido, muy conocido, que fue desde ahí, y siguió, pero un Paquito, rompió todo ese molde, para mí Paquito, aparte de tocar el uno, todo, es un tipo que le plantó cara a Vela, No, pero también era, otro momento del pádel, ¿vale? Otro momento donde, va creciendo el deporte, y es más masivo, porque también, Piñón y Semprun, le han tocado a uno, pero claro, un momento que, el pádel no... Que no salían juventudes de ahí, pero con lo de Paquito, perdón, ahí está, la escuela española, nutrida, ¿por qué? Por un circuito, que va creciendo, por muchos argentinos, viviendo acá, y por la misma cultura, de pádel española, que va creciendo, la escuela española, ¿qué hizo? Lebrón, Galán, Alerruy, Coelho, y, o sea, y muy, ¿no? ¿Ves? O sea, eso cambia, hay una escuela española. Sí, pero también eso va alimentado, de los formadores, y la formación que hicieron, también, que haya tantos pobres españoles, y tan buenos, ¿no? La cantera argentina, también viene apretando, ¿vale? Con más complicaciones, a nivel, yo creo, no de cantera, sino a nivel económico, por la devaluación de la moneda, que cuesta mucho más, venir a Europa, tener chicos que vienen, y pagan, pero claro, a eso les cuesta mucho, el venir, porque la moneda está muy devaluada, entonces venir a Europa, es muy complicado a día de hoy, tenés que estar muy bueno, o lo que hicieras tontes, tener patrocinadores, que te ayuden en eso, ¿no? Bueno, si, ¿me preguntas? No, 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 yo me quedaría, un mucho más rato, deciros que, esto va a continuar, estamos en la temporada 1, primer episodio, vamos a dejar, cosas en el tintero, y cosas que, no sé qué se nos ocurre, ¿no? los tipos de circuitos, cuál sería vuestro jugador ideal, por qué, etc., muchas de las preguntas que nos puedan hacer nuestros seguidores, que esperamos que sean muchos, y que se lo hayan pasado bien. y aparte también, vamos a hablar un poquito de la actualidad del Padre, también de los torneos, que no funciona, es un programa semanal, ¿no? Entiendo, Hernán, que eres el editor, periodista, y qué sé qué más. Sí, entre todo, bueno, creo que, que es una cosa que a mí siempre me ha gustado muchísimo, tengo la enorme fortuna y suerte de conoceros, tengo una amistad con ambos, y cuando pusimos el proyecto encima de la mesa, creo que es algo bonito, y que sobre todo, lo hablamos en alguna, otra vez, en algún asado, que la gente conozca de dónde viene el Padre, quién estuvo en el Padre, por qué, para saber por lo menos dónde estamos, de dónde venimos, ¿no? Con esto creo que vamos a concluir, si os parece, si queréis decir algo, ahí tenéis la cámara, vuestra audiencia, y para después, muy impresionante. Bueno, hablando como a todos o a nadie, ¿no? Sí, efectivamente. A la pelotita, a la pelotita. No conozco a nadie, espero que sea mucho, no sé, amamos el Padre, hoy es nuestro trabajo, pero ha sido nuestra vida, nuestra pasión, por eso, lo hemos hecho, como lo hicimos, a pesar de los defectos, pero lo hacemos, como lo hacemos, y nada, que disfruten de esto. ¿Te gusta el proyecto? ¿Te gusta la idea? Mucho, y aparte, está bueno que hay gente que para mí tiene que escuchar cosas de antes, que no se hablan, el pasado está hundido, vamos a sacarlo, porque yo creo que el presente, el presente es muy bonito y el futuro, pero viene de un pasado, ese pasado existe, ¿no? Sí, ese pasado fue dando para, como a vos te dijeron la otra vez, ¿no? ¿No te lo dijeron en Roland Garros? ¿Qué me dijo? Gracias por, ¿no? Sí, bueno, quiero decirlo públicamente, Paquito, estábamos en Roland Garros, ¿qué Paquito? Navarro, Navarro, bueno, yo fue con él en el 2015, me frenó, estábamos en el restaurante y me dice, Mati, a que nadie te dice, pero te voy a decir, gracias, por todo lo que hicieron, porque gracias a ustedes estamos acá, pero es de punta, ¿no? qué bien, bueno, pues nada, lo dicho, os emplazamos al segundo episodio de esta primera temporada, espero que lo habéis disfrutado, lo paséis bien, compartir, comentar, siempre desde la educación y el respeto, pero estamos dispuestos a escucharos y nada, y todo lo que queráis saber de estos dos fenómenos, aquí los tenemos, para que podáis disfrutar de lo que es el Padel, vamos a hablar, pasado, presente y futuro, todo, todo, tocamos todos los temas, y desde dentro, o sea, desde dentro, y nos vamos a poder meter con alguien también, ah, bueno, eso yo, vamos a tener que poner eso de, en este programa, las, ¿cómo es? las opiniones, tipo no, las opiniones, son responsabilidad de cada uno, ¿no? claro, aquí hay mucha libertad, y bueno, chicos, nada, muchísimas gracias por todo, y esperamos vernos en, en los próximos episodios, ¿vale? muy bien, chao, bueno, chao, chao, ¡Gracias!